El 50% de los titulares de la selección peruana no juegan en sus clubes, ni vienen mostrando una regularidad importante por diversos aspectos, tal es el caso de Gianluca Lapadula, André Carrillo, Edinson Flores, Sergio Peña, Renato Tapia y Miguel Trauco. A puertas de un partido tan importante como el que se viene en el mes de junio por el repechaje rumbo a Qatar 2022, el equipo de todos ya tiene las miras puestas en dicho duelo, que seguramente marcará un antes y un después para todos los aficionados, ya que de conseguir una victoria estaríamos hablando de un hecho histórico nuevamente al mando de Ricardo Gareca, por lo que su legado y leyenda en nuestro país crecería aún más por todo lo que ha conseguido en los últimos siete años. Por ello es que en las últimas horas se viene haciendo tendencia en redes sociales y en diversas plataformas digitales las posibilidades que tendríamos de clasificar a la Copa del Mundo, teniendo en cuenta que en el papel abicolor es mucho más equipo que Australia o Emiratos Árabes Unidos, aunque no perdiendo de vista que hoy en día ya ningún encuentro se gana antes de jugar. Además, no perdamos de vista que jugadores importantes del equipo titular no vienen teniendo continuidad en sus equipos, ya sea por lesiones o decisiones técnicas y que sin duda alguna podrían perjudicar el plan de juego que estaría preparando Ricardo Gareca para junio. En el caso de Gianluca Lapadula es conocido que aún existen ciertas diferencias con el entrenador del Benevento de la Serie B italiana. Prueba de ello es que lleva seis jornadas del campeonato sin aparecer en la lista de concentrados y por ende sin tener minutos de juego. Hace unos días Fabio Cacerta salió en conferencia de prensa aclarando que no se trata de aspectos personales ni nada por el estilo y que la ausencia del 9 bicolor se debía a una lesión en el tobillo, a lo que automáticamente salió parte del comando técnico de la selección a revelar que el delantero se encuentra en perfecto estado físico. Se dice que ya estaría listo para jugar desde el próximo partido, aunque lo único cierto es que el bambino debería enfocarse en cambiar de equipo en el próximo mercado de pases, de lo contrario estará limitado a las decisiones del técnico y los directivos que al parecer no lo quieren. André Carrillo se encuentra en un proceso de recuperación en Europa tras la dura lesión en la rodilla que sufrió ante Uruguay Edmond de video. Se comenta que llegaría con lo justo al repechaje, aunque ciertamente sin partidos encima y solo con algunos entrenamientos, por lo que no tendría lugar en el once titular del Tigre de Gareca. Los casos de Edinson Flores, Sergio Peña, Renato Tapia y Miguel Trauco pasan más por una decisión de sus entrenadores, ya que al parecer no cuentan con toda su confianza y alternan de vez en cuando. No son titulares fijos y disputan solo algunos minutos por partido. Una vez más, el hincha confía ciegas en la sapiencia de Gareca, quien en reiteradas ocasiones ha demostrado ser el gran entrenador que la selección peruana necesita y que en momentos complicados ha sabido sacar el mejor nivel de sus jugadores para conseguir hazañas importantes que nos permitan en este caso volver a clasificar a la Copa del Mundo. ¿Y tú, qué opinas? ¿Consideras que la bicolor llegará en óptimas condiciones al encuentro de repechaje? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.